Arrancan los competidores de la décima competencia, retrasan la partida Fix Mo, se queda en el último lugar, salta rápidamente por la parte interna el uno, el ejemper Berhanou a tratar de tomar la punta, ataca Junior Speed, se acomoda en el segundo, en el tercero la expectativa intenta meterse el ejemper Foster Howe, en el cuarto por el centro Cotton Jean, luego trata de movilizarse Coran Howe por la parte externa, en el penúltimo queda Gigi Conquest, mientras que el cuatro Fix Mo se ha quedado en la última colocación, Berhanou por dentro, Junior Speed por el centro y ataca por fuera Foster Howe, están peleando los tres, el primer lugar en 22-2, el parcial para los primeros 400 metros, en el cuarto la expectativa Cotton Jean, al quinto por fuera Coran Howe, desde el fondo intenta meterse en la pelea Fix Mo y se quedó Gigi Conquest, en la última colocación, Berhanou está adelante, sigue la presión de Junior Speed por el centro y por fuera Foster Howe, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, se defiende Berhanou en la punta, Sigue la presión de Junior Speed por el centro y por la parte externa Foster Howe contra el puntero, Berhanou destaca ahora con cuerpo y medio, se queda Junior Speed en el segundo, en el tercero Foster Howe, pero se escapa el pupilo de Safi Joseph Junior con Jean Carlos Díaz y no puede parar prácticamente de punta a punta, ganó Berhanou, en el segundo Junior Speed, tercero pariado Coran Howe junto a Foster Howe. ¡Gracias! ¡Gracias!